Hola, mi nombre es Alejandra. Si pudiera resumir mi experiencia en este caso universitario en una sola palabra, esta sería reflexión. Reflexión que, partiendo del reconocimiento de nuestra realidad, nos invita al encuentro con el otro a través del diálogo y la apertura. Gracias a esta experiencia, pude darme cuenta que todos formamos parte de una sociedad que necesita ser restaurada y que todos nosotros somos actores de cambio. Mi experiencia en CAE a lo largo de los tres días que duró el evento ha sido muy gratificante puesto que he aprendido a través o por medio de la experiencia de otros profesionales cómo es que han llegado a alcanzar sus objetivos o metas, tanto en el ámbito personal como laboral. Considero que la experiencia ha sido muy enriquecedora, sobre todo para los que nos estamos formando como profesionales, ya que han habido diversos temas y una variedad grande de profesionales, cada uno con distintas perspectivas, sobre todo al momento de brindarnos una visión del país, una visión del desarrollo del país que tenemos. Uno de los aprendizajes que me llevo de este evento fue de cómo generar consensos y sobre todo considero que es muy importante, al menos como politólogo y en el contexto en el que vivimos, poder buscar maneras o formas de conciliar ahora, sobre todo en esta división que se vivió en estos últimos días, en estas últimas semanas, y no solamente para los politólogos, sino para los distintos profesionales en general. Hola, soy María Alberto Cruz, soy estudiante de la carrera de Administración y estos tres días en la calle han sido sumamente productivos y significativos para mi desarrollo personal y formación profesional, a tal grado de conocer realmente qué es lo que quiero hacer después de graduarme. Y es que fue a través de las diferentes conferencias, paneles, exposiciones, que me ayudaron a comprender que lo que quiero hacer es desarrollar proyectos relacionados a la proyección social y sostenibilidad en el Estado. Me gustaría bastante trabajar y contribuir a mi país desde el Estado porque siento que hay muchas cosas que mejorar y a través de este medio del CADE, que son muchos los jóvenes que participaron, me motivaron y me ayudaron a entender que sí hay un medio, sí hay personas dispuestas a apostar por el país. Así que me gustaría contribuir a ello y tal vez no termine haciendo esto el resto de mi vida, pero al menos ahora conozco que por aquí quiero empezar. Hola, soy Sibor Ortiz, estudiante de último año de Economía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y uno de los principales aprendizajes que me llevo del CADE Universitario 2021 es que para terminar con la discriminación y la intolerancia debemos incentivar la lectura y la educación, pero sobre todo debemos generar interés en querer solucionar estos problemas. Durante esos tres días en la conferencia del CADE ha sido una experiencia inolvidable para mí. No solamente he vivido la experiencia junto con los grandes ponentes, sino con los jóvenes líderes de diferentes lugares del Perú con su convicción e ideas de viendo la realidad de nuestro país. Estos tres días del CADE han sido sumamente fructíferos para mí, pues ha sido un espacio de intercambio con otros jóvenes universitarios líderes de diversas partes del Perú, donde nos cuestionamos qué es lo que podemos hacer desde nuestra posición como estudiante, como joven, cómo podemos aportar al desarrollo del país. Esta participación ha aportado en demasía a mi formación profesional y personal, pues no solamente he tenido la oportunidad de debatir temas estructurales del país, sino que he podido crear relaciones profesionales e institucionales. Los principales aprendizajes con los que me quedo son conocimiento de la realidad peruana, conocimiento de cuál es mi propósito, formas de incentivar la investigación y trabajar en ser resilientes. Reconstruir a nuestro país nos representa. Reconstruir nuestro Perú me representa. Reconstruir nuestro Perú me representa. Reconstruir nuestro Perú me representa.